El lagrimear de las comaraguas, están cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueño, moviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba, con la llegada del vendaval, huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco, se enfrenta al mar, vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal, que hay semerucos allá en el cerro, y un canto hermoso para cantar, que hay semerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se oyen los pasos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrea, y eso no pasa si enmontarás, que al chivo manso siempre lo arrea, y eso no pasa si enmontarás.